Nadie sabe, lo voy a decir ahora, lo que nos pasó el viernes, por ahí hicieron un reaccionando. Ustedes ya saben quién, que dicen que a los bailarines de la plaza no nos quieren en solzonate. Es pura falsa, alarma. Nosotros fuimos el viernes, íbamos al canto de tierra, mi esposo, El Salvador y sus rincones y mi persona. Allá almorzamos, una muchacha, vábamos allí, almorzamos, pedimos, y si la bailarina nos recibió muy bien. Pero llegó una, que ya teníamos media hora de estar descansando porque nos íbamos a quedar al santo entierro. Ella nos dijo, quítense de la mesa porque no están consumiendo. Y dijo palabras que no las puedo decir por respeto a todos ustedes. Mi consumo y el alcalde de Guadalquín han dado las mesas y las días para nosotros. Nos levantamos, nos fuimos. Ah, dijo, y dice Daisy, que se paguen, que paguen hamburguesas que se ataron. Esa hamburguesa que le había comido él, el chico del pueblo de los rincones. Luego llegó Daisy y le dije, yo ya le pagué la yuca a usted porque yo pedí yuca por los chicharrones. Mi esposo, yo le pedí un plazo de gallina y yo ya había pagado. El chico, cuando la muchacha dijo eso, él se le ponen los colores y empezó a ultrajar. Eso fue a nosotros. No iba ningún bailarino. Íbamos nosotros porque íbamos a la procesión del santo entierro. Juanato dice, a los bailarines no lo quieren. Mentira. William me llamó ayer y William hizo un video que creo que cada uno lo ha visto. Yo no. Juanato dice, a Ismenia, a Tito y a Edith. Ustedes pueden venir a la hora que quieran. Las reglas de ahí son ir a bailar decentemente, sin vulgaridades. ¿Sí o no, William? Sí. ¿Cómo se lo vio? Basta. El domingo hay invitación. Ismenia la espero el domingo. Traigan bailarinas decentes, señores. Ya las tengo. El otro fin de semana son tres días y cinco años. No se dejen engañar por los reaccionando. ¿Por qué va reaccionando? ¿Verdad? No debe de ser así. Que entre nosotros y supuestamente un chuchúbe. El papá de los chuchúbe. Así es que, por favor, don Osmin, Pasito, Guagua, mi raza, Lidia, el mío. Menen, ¿quién está? Y don José. Por favor. No es que no lo quieran. Ustedes pueden ir a la hora que ustedes quijan. Se pueden ir en Buya. Ya son bien recibidos. Que por una enferma que nos atacó. Es casi normal. Es casi normal. Porque ellos cuando vienen aquí, nosotros los recibimos. A mí me toca andarlos buscando. Porque aquí son seis, siete, como quieran. Allá solo estamos con Buya. Allá nos reciben bien. Entonces, por favor. Don Guanaco. A usted quizás no lo quieren allí. Pero a nosotros sí. A nosotros sí. Y usted sabe por qué no lo quieren. Pero aquí yo, con usted, nunca fui a Sonsonate. Fui en el carro. La primera vez llevamos a Guagua. Llevamos a la mamadera. La segunda vez llevamos a Calle Ercenia con Aníbal. Y ahí en el, no sé si fui en bus, pero iba a mi cargo. Me lo trajeron. Iba a mi cargo. Pero yo con Guanaco, nunca he ido. Y me expulsiones con él. Así es. Yo sé para. Que ustedes tomen cartas. En el asunto. O miren lo que el chico va. Es más. Guanaco ni viene aquí a grabar. Ya ni lo quieren. Entonces. Puedo decir más cositas de él. Pero mejor que. Con una Sonsonateca allá. Pero mejor que él. Porque si él me sigue tirando. Entonces vamos a hablar. Hacerte gracias por estar aquí a todos. Podemos ir a Sonsonate. Entonces en conclusión. Él ha hecho un reaccionando falso. Falso. Que dice que William le llamó. Que sí. William lo llamó. Que difundiéramos. Que reproduciéramos. El video donde él pide disculpas. Eso es lo que dice William. No dice que no nos quiere. Mentira. William me llamó personalmente. Yo sé que estoy condena. Y yo les puedo mandar. El audio que él me mandó. Acepto. Gracias don José. Gracias don Tito. Gracias Lidia. Mi raza guagua. Tito somos. Adiós. Adiós. Tres gastamos sus conclusiones. Y vámonos para Sonsonate. Dos fines de semana. A bailar decentemente. Porque si. Ellos tienen reyes allá. Sí. Muchas gracias. Bendiciones para todos. Les invito a que dejes su like en ti. El gusto de que él llamó. Su directriz para ver con él. Y se cortó la llamada. Yo le hablé. Ajá. Le hablé a guanaco. Allí en la mañana. No me contestó. Le mandé al whatsapp. Tampoco. Ya después me habló él. Ajá. Hola. ¿Tampoco le contestaste? ¿Cómo no? Pues él me marcó. Que usted me dijo. Sí. Ah. Le dije yo. Hola. ¿Cómo así que he hecho un reaccionando? De que lo que usted no sabe. Le dije. Aclaremos. Y esto. Pum. Pum. Me colgó. Ya que tengo más pantalones yo que él. Ah. No quiso hablar del tema. No quiso. Usted me escuchó. Porque sabía que estaba hablando la bolsada también. Así es. Podemos ir a Sonsonate. Aquí. Lo que yo le había dicho. Usted me dijo. Lleve a Lidia el domingo. Lidia dice. No. Hasta el próximo. Ah, bueno. No, porque. No, con gusto. Bueno. Si me invita a usted. Yo voy. El próximo. Fin de semana vamos. Son tres días de carro. Y el cumbo salvaje. El viernes, sábado y domingo. Por la otra semana. Lleven ropa. Lleven pititanga. Porque vamos para el puerto de Acahutla. Pititanga. 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 Gracias. 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 Tienes tu pititanga ya para el... Es que no sé si voy a ir. Porque como ya no estoy seguro. Muy bueno. Hay pan. Ahí está ya. Hay una discusión. Todavía hay unos pantos. ¿Dónde quiere que lo pueda dejar? Bueno, gente. Les invito a que dejen su like, comente y comparte. Gracias. Mucha gente, si has llegado hasta aquí, deja tu like, por favor. Suscríbete si no lo estás. Recuerden que este canal, también, veanles la oportunidad a otras personas para expresar lo que sienten. Este canal es neutral, ¿verdad? Y les invito siempre a que se suscriban y vean mis videos. Vean los videos completos sin saltarse los anuncios. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!